Deja ya de buscar Con Dios no se puede jugar Ya los tibios los aborrecen Y de su boca los vomitarán Como una tempestad Que lo mismo viene y va Y así te encuentras Y en este mundo Sin su presencia Deja ya de buscar Solo Cristo encontrará La vida eterna Que Dios te ofrece Corre, compensa Deja ya de buscar Con Dios no se puede jugar Ya los tibios los aborrecen Y de su boca los vomitarán Deja ya de buscar Con Dios no se puede jugar Ya los tibios los aborrecen Y de su boca los vomitarán Con Dios no se puede jugar Y de su boca los vomitarán 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 Como alma de cristal, que al golpe se romperá, que le aprueban, que Dios te manda. Si en ti no hay firmeza, yo me pongo a llorar, de las almas que quedarán, en esta tierra, ya habiendo conocido, la vida eterna. Deja ya de buscar, un Dios no se puede jugar, que a los niños los aborrecen, y de su boca los borritarán. Deja ya de buscar, un Dios no se puede jugar, que a los niños los aborrecen, y de su boca los borritarán. Deja ya de buscar, un Dios no se puede jugar, que a los niños los aborrecen. Deja ya de buscar, un Dios no se puede jugar.